Hola, ¿cómo estás? Soy Samantha y quizás me recuerdes de documentales como ¿Por qué manejar con los pies es más seguro? ¿Y por qué el bacon es lo más genial que te puede pasar en la vida? Mentira, esos documentales ni siquiera existen y soy terrible Lo que sí es verdad, y no te estoy engañando, es lo que yo te voy a traer hoy Porque para ti, que eres fanático de la persecución y de los zombies, te traigo The Walking Dead Lo sé, lo sé, el juego es genial y te va a encantar El juego pesa 4.30 GB, no sé, es algo triste porque es bastante pesado Pero está soportado para todas las CPU y eso es algo súper fino Bueno, si eres de los que está enganchado con el cómic, si eres de los que está enganchado con la serie Te va a encantar este juego Recuerda que te voy a dejar en la descripción el link que te descarga Y lo vas a instalar en tu carpeta o bebé Recuerda que la ruta es la siguiente, así SD card, Android o bebé, de esta manera, no hay pérdida Y si no tienes la carpeta o bebé, la puedes crear y no ha pasado absolutamente nada Ahora te dejo una demostración del juego Nos vemos en un ratico ¡Gracias! 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 Bueno, supongo que no acabaste de hacerlo de hacerlo ¿Por qué te digas eso? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison, Lord knows how many. Usually it's about now I get the... I didn't do it. Not for me. Because guys in your position already said it enough. We got what looks like a 1091E km3 exit to 85. All cars ask to keep on the lookout for anyone in the area. I followed your case a little bit, you being a meekin boy and all. What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big messy trial like that. Even if you was innocent, a lot of what happened can't ever be undone. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Count on the sixth year. You meet your wife in Athens? You want to know how I see it? Not really. Too bad. It's my car. You might have the right to remain silent, but it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong woman. You'll have to learn to stop worrying about things you can't control. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about... Well, friends. I hope you enjoyed the video. I hope you enjoyed it. I hope you enjoyed it. I hope you enjoyed it. And once you're playing it, you can send me your comments. Because I will read it and I will try to respond. How would you tell us about going on? And if you want my friends in your videos, I really know if you try to share it. I'm sorry. You can see us on my social platforms. que son arroba surfersami, yo te voy a dejar la descripción, en la descripción te voy a dejar todo escrito súper fácil para que lo busques y bueno, nos vemos en un próximo video, besito, bye. Hola, ¿cómo están? Soy Samantha, vienen de autobús, coño de la madre, ñati, ¿sabes? No sé, en la descripción, pero ¿por qué me activa un banco? Estoy viendo por allá porque esta es la ventana y se ve, empiecen a hablarle a la caña, por favor, a ver, a ver.